curaduría, anticorrupción de lavados de activos. Ella es una mujer que no ha descansado cuatro años, estuvo investigando, soportando el lodo, ¿no es cierto? Y ahora creo que sus obras empiezan a... los hechos empiezan a tener frutos. ¿Me están? Pero tengo que apurarme, doctora Príncipe, porque tengo muy poco tiempo con usted. Buenos días, milagro. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, muchas gracias por sus palabras. No, la verdad es que... es el trabajo de todo un equipo de profesionales. No, yo de verdad tengo que reconocerle, porque usted solita ha estado batallando ahí contra la mafia de Orellana, pero la gran pregunta, doctora Príncipe, es que no está presa Orellana. Entonces yo, discúlpeme, pero no entiendo. Usted hizo todo lo que pudo, la fiscalía finalmente actuó, yo no sé si, bueno, pues por toda la presión y todo lo que iban descubriendo, pero ¿y ahora dónde está Orellana? Bueno, entiendo que la policía está tras sus pasos, ¿no? El responsable de la investigación es el Ministerio Público, es el persecutor del delito. Claro. Entonces... De repente hubo una mala operación policial, fiscalía, ¿de repente le avisaron la voz? ¿Le pasaron la voz? No lo podría precisar en este momento, pero lo cierto y lo concreto es que hasta el momento no ha sido capturado el señor Orellana. ¿Y tiene qué? Debe y tiene que ser capturado. Urresti lo ha... El general Urresti lo ha comparado con Pablo Escobar, ha dicho que es más mafioso que el narcotraficante colombiano. Por supuesto, García Belaunde también ha dado calificativos muy serios a la mafia de Orellana Rengifo. Si tuviera que resumir a este personaje en una sola palabra, doctora Príncipe, ¿qué diría? Bueno, el señor Orellana es una persona que viene siendo investigada y procesada desde el año 2009, investigada por muchos delitos, por varios delitos, a quien se le incrimina ser el líder de una organización criminal, dirigida a la comisión de diversos delitos, entre ellos el lavado de activos. Y en esa red estaría implicado Benedicto Jiménez, que ya ha sido detenido. Efectivamente, el señor Benedicto Jiménez está comprendido como investigado por lavado de activos. Por lavado de activos. ¿Cuánto tiempo van a estar detenidos los... Bueno, la captura fue para 20, pero solo han sido detenidos dos. La detención preliminar, la detención preliminar se ha efectuado dentro del marco de la Ley de Medidas Limitativas de Derecho. Son 15 días prorrogables por el mismo término. Pero 15 días es muy poco, ¿no? No es prorrogable a 15 días, que entendemos que culminado los 30 días, la fiscal tendrá que formalizar la investigación preparatoria. Claro, ahí estamos mostrando, doctora, mientras usted y yo vamos conversando, la lista de los prófugos. No es cierto, son varios los pertenecientes a esta red. El Hidberto Benítez, entrevistar a Hidberto Benítez le ha sido, bueno, dentro de... mencionado dentro de esta red. Él dice que no tiene nada que ver, que de ninguna manera pertenece. Es más, en algún momento contó que le había denunciado a usted porque no había actuado de oficio, ¿no es cierto? Y yo le quiero preguntar básicamente por los brazos políticos. ¿El Hidberto Benítez sería o no un brazo político de Orellana Rengifo? Sí, milagros. Lo concreto es que el señor Heriberto Benítez me denuncia el 28 de octubre del 2010 y es falso, el señor Heriberto Benítez miente una vez más. Miente una vez más porque lo he escuchado en la entrevista que él manifiesta que él simplemente dirigió una cartita. Una cartita no es esta denuncia. Esto es lo concreto, que él me denuncia como presidente de la Asociación Civil Unidos contra el narcotráfico y el lavado de activos. Ucona. Me denuncia por los mismos hechos falsos que me denunció Benedicto Jiménez y Orellana Rengifo. Y esta es la secuencia. El 29 de septiembre de 2010 me denuncia Jiménez. El 28 de octubre me denuncia Heriberto Benítez. Y el 29 de octubre del 2010, Orellana Rengifo. Por los mismos hechos falsos. O sea, usted diría... Como presidente de Ucona. ¿Y quiénes eran socios en Ucona? Rodolfo Orellana Rengifo, Benedicto Jiménez. Ha dicho Benítez que se arrepiente de haber fundado Ucona. ¿No es cierto? Él lo ha manifestado. Me ha dicho, bueno, milagros, si yo retrocediera el tiempo, no lo haría. También se arrepiente, pues, de haber sido amiguito de Álvarez, ¿no? También de haber puesto los brazos. ¿Es o no el brazo político de Orellana? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que me denunció? ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué continúa mintiendo? Si me denunció por los mismos hechos, ahí está la vinculación con Orellana Rengifo y con Benedicto Jiménez. Socios de Unidos contra el Narcotráfico y el lavado de activos. Esto es un hecho concreto. Y el señor congresista no debe continuar mintiendo. Sí me denunció, señor... ¿Usted cree que le deberían de levantar la inmunidad parlamentaria a Benítez, ya crisólogo? Yo no sé, eso queda en el fuero del Congreso, pero yo sí considero que debe ser... Y en muchas oportunidades, perdónenme milagros, estoy indignada porque permanentemente el señor congresista miente y miente y considero que la Comisión de Ética debe tomar cartas en el asunto. Ok. Sandro Espinosa vino el domingo pasado a Sinperos. Sandro Espinosa pues es el amigo, ¿no es cierto?, de Óscar López Meneses, el dueño de Police Security. Ha dicho que ha sido guardaespaldas de favor de Ollantumala, ¿no es cierto? Óscar López Meneses le pidió como favor darle seguridad a Humala en la campaña y él lo hizo. Él siendo policía en actividad y Óscar López Meneses siendo detenido. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero él dice que ha hablado con usted y que le ha dicho, ¿sabe qué, señora procuradora? Usted se está pasando de la raya, estoy parafraseando, doctora Principiano. Usted se está pasando de la raya y usted no está yendo al verdadero pejordo. Y está usando los instrumentos jurídicos del Estado para hacer daño, porque él dice que es básicamente una santa paloma. Totalmente falso, Milagros, totalmente falso. El día 24, el señor Espinosa se presenta a la Procuraduría exigiendo que lo atendiera en forma prepotente, con amenazas de difundir supuestas grabaciones vinculadas precisamente a la denuncia que la Procuraduría formuló en su contra. Nosotros elaboramos y formulamos esa denuncia ante una noticia criminal y eso nos permite la ley. Nos permite la ley. Luego le pide a mi asistente que por favor le diera el número de teléfono, que de todas maneras quería una cita. La asistente le da el número de teléfono en horas de la tarde, llaman y me da cuenta. ¿A qué denuncia se refiere, doctora? Nosotros hemos denunciado a Sandro Espinosa por presunto delito de lavado de activos. Y lo hemos denunciado el 5 de marzo. Hace varios meses. El 5 de marzo, hace varios meses. Pero él dice que es un emprendedor, que es un trabajador peruano, que él ha trabajado con su señora madre y que usted está pues... Que lo diga, para eso está abierta la investigación, que presente la documentación, que acredite, que diga todo lo que ha venido a comentar en su programa. Ahora, luego se le concede la cita porque consideré necesario encararlo. No puede ser que una persona vaya a una institución pública con amenazas, con prepotencias. Lo encaré, lo hice sentar y lo primero que me dijo, antes de presentar estos audios a los medios, en realidad no sé a lo que fue. Entonces, en conclusión le dije, señor Espinosa, haga lo que usted considere conveniente, porque yo estoy tranquila, no tengo miedo. Y efectivamente milagros, yo no tengo ningún temor. Si el señor tiene audios, videos o lo que fuere, que los presente. ¿Usted no tiene nada que temer? No tengo nada que temer. Yo tengo una pregunta que se me queda siempre que la entrevisto, pero ahora tengo unos minutos. Y no tiene nada que temer con Ecoteva. Me va a perdonar, pero es bien raro lo de Ecoteva. La fiscal Parco, la jueza ha devuelto a la fiscalía, ¿no es cierto? Y han dicho que esto es un mamarracho, que tienen que volver a hacerlo. Al final el presidente Toledo ha regresado al Perú y ha dicho que va a hacer una gira mensual, no sé. En fin, el tema es que es o no Toledo, ¿tiene o no que ver con el caso Ecoteva? ¿Hay o no gato encerrado en Cristiano? Cuando sale la disposición de la fiscal Parco, nosotros lo que mostramos fue nuestra incomodidad, porque no nos encontramos de acuerdo con el contenido de su resolución. Precisamente por ello, el 2 de junio le presentamos un escrito al juez ante el cual formaliza denuncia contra la señora Eva Fernenburg y David Eskenazi. Le decimos al juez, señor, devuelva a fin de que la fiscal corrija, aclare algunas inconsistencias, incongruencias. ¿Y por qué no incluyen a Toledo? Porque la señora fiscal reservó en ese extremo. ¿Pero por qué reserva en ese extremo? Reserva porque es criterio de la fiscal. Sin embargo, a criterio de la Procuraduría, consideramos que debíamos haber de interponer un recurso de queja frente a esa reserva. Y eso es lo que hemos hecho. Doctora Príncipe, para que los peruanos entendamos, porque a veces ustedes los abogados hablan en complicado. Si usted fuera fiscal, ¿incluiría a Toledo en el caso? Sí. Sí. ¿Y también a Elian? A todos los que se encontraban en calidad de investigados. ¿Y por qué cree que la fiscal ha hecho su reserva? No puedo responder por ella. ¿Por un acuerdo político? No puedo responder por ella. Respondo por las acciones que ha tomado la Procuraduría a partir de esa resolución. Acciones concretas. Y es por eso que rechazo tajantemente las declaraciones de la fiscal Parco, que irresponsablemente dice que el Poder Judicial y la Procuraduría han entrado en contubernio para blindar al señor Alejandro Toledo. Pero cuando la opinión pública sabe perfectamente que quién denunció, quién impulsó el caso, ha sido la Procuraduría. Muy bien. Entonces, que le quede claro a la fiscal que usted no es la que está haciendo reserva, sino ella. Muy bien. Ha quedado clarísimo. Doctora Príncipe, muchas gracias. Tengo que terminar el programa. Ahora, permítame, milagros, decir unas cuantas palabras con respecto al caso de Orellana. Y en esto tengo que agradecer al equipo profesional que me acompaña en la Procuraduría, porque precisamente son las acciones legales que promovió la Procuraduría el año 2010 las que han permitido la investigación contra esta organización criminal que lideraría Rodolfo Orellana Rengifo y que estaría destinada a la comisión de varios delitos, entre ellos el lavado de activos. Eso está clarísimo. Si no hubiera sido por la Procuraduría, no sé qué estaríamos haciendo, porque la Fiscalía, bien, gracias. Muchas gracias, doctora Príncipe. Gracias a usted, milagros. Ya han escuchado, además, la reflexión final sobre el caso de Coteva. Yo tengo que llegar hasta aquí, me tengo que ir. Recuerden, el próximo domingo, si usted no dice lo que es, alguien dirá lo que no es. Buenas tardes. Que estén bien.